Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a charlando de minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos, hoy tenemos el placer de entrevistar a Nicolás Appleyard, CEO de Tristar Gold. Tristar Gold es un desarrollador de un proyecto de oro en Brasil, la compañía es public trade en la bolsa de Toronto con las siglas TSG. Nicolás, bienvenido al programa, ¿podrías por favor introducirte y explicarnos un poco sobre tu experiencia y background? Sí, mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí hoy día. Sí, yo soy un, originalmente soy geólogo de Australia y ya tuve la última 25 años explorando, desarrollando proyectos de oro en Sudamérica. So, más o menos esto ha sido el foco de mi carrera en ahora, desarrollando proyectos, no en exploración, no en la parte de minas ni construcción, pero en desarrollo, desde una discovery hasta la decisión para ser una mina. Es mi fuerte, fuerte de mi equipo, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿podrías describirnos brevemente y luego ya entraremos en detalle el proyecto de Tristar Gold y cuál es el objetivo de la compañía? Sí, el proyecto se llama Castelo de Sueños o Castillo de Sueños. Es un proyecto de oro en el estado de Pará, en Brasil. Este proyecto ha crecido mucho. Tiene un total de 2.5 millones reservas de reservas. El banco de la compañía está, más o menos, cambió este recorso en la tierra hasta un plan de negocios con un permiso, más o menos. Estamos haciendo los estudios, los permisos para tener un proyecto listo para hacer, listo para construir y hacer la mina. Perfecto. Entonces, como has contado, ¿no? Tristar Gold está desarrollando este proyecto en Castillo de Sueños. No sabía la traducción. Estáis en etapa de prevalidación, pre-feasibility. Y como es la primera entrevista, sí que me gustaría si podrías describir o explicar un poco la historia del proyecto. ¿Cuándo lo cogisteis vosotros? ¿Cómo habéis llegado al proyecto que tenéis ahora? Y luego discutimos un poco el estado actual. Ok. Sí, la historia del proyecto en los años ochentas, noventas, esta zona de Pará fue una zona de muchos mineros informales, carimperos en Brasil. Y después de eso, la compañía gigante de minas Barrack Gold, vi que hay muchas mineras informales, ¿dónde viene este oro? Y ellos fueron a hacer un estudio en 1995. Y descubrieron esta montaña, montaña, y fui la fuente de todo el oro. ¿Ves? Hago la expansión, 24 agujeros, agujeros, sí, perforaciones. Y ve que hay un cuerpo de oro, pero para ellos no van a ser más que 10 millones de onces, o ya, se vendieron el proyecto. Después de eso, vienen más carimperos, porque la obra de Barrack ha identificado exactamente dónde está el oro, todos los carimperos esperan para allá. Y fueron algunos años que nadie puede ir al proyecto. Pero después de tiempo, el gobierno de Brasil está... Empujando la ley, ¿no? Y votaron todas las informales. ¿Cuáles informales te refieres a minera tradicional o gente que venía simplemente a coger el oro? Esta, la gente que tú ves, más o menos con los pants en los ríos. Sí, sí, sí. Pero que no tenían ningún papel, ningún permiso, ¿o sí? No, nada, nada, no. Tiene un... su papel es un amo. Es un mío porque tengo un amo. La verdad, yo he visto fotos de esta etapa y fui como el Wild West, ¿no? Pero después de eso ya fueron todos los carimperos y la empresa Brasoro estaba vendido y está formado para tener este proyecto. Y está limpio de todos. Sí. Y esto fue en el año, ¿no? 2008, creo, 2009. Antes que yo estuve ahí. Sí. Y por cinco o seis años está explorado, pero con un poco de dificultad para identificar exactamente qué tipo de depósito fue. Y exactamente cómo está el oro acá. Hay mucho oro, hay en todos los lados, pero... Vamos a estudiarlo. Sí, tú tienes que estudiar, tienes que entenderlo bien. Sí. So, en el año 2015, yo he vendido mi última empresa, que fue en Nevada, buscando un nuevo negocio per se. Vimos este proyecto en la empresa Tristar y vi que, ok, entendemos este depósito, vimos esto en otro lado. Hay otros depósitos así y ya entendemos cómo funciona. Entonces, hicimos un trato que para invertir nuestro dinero, mi y mis socios, 1.4 millones, para tomar, no control, pero tomar las... Decisiones. Sí. Decisiones de la empresa. Para ser CEO, mi amigo, mi vicepresidente, mi CFO, traen todos los jefes de la empresa y los otros ya retiró. Y con esto, Blanco, en este momento... Ella, en este momento, el proyecto tuvo como 200 mil onzas de oro, pero estaba un poco paralizada. Los otros, nuestra visión fue por mucho más. Y, más o menos, esta es la historia, porque después de esto, de estos 200 mil onzas de oro, ha crecido hasta 2.5 millones y ya tenemos los estudios. Entonces, para mí, esto fue el cambio. Cuando alguien ve el proyecto, entiende qué es, qué tipo de proyecto es, cómo comporta el oro, ¿no? Esta es la gran cosa. Si hay oro aquí, ¿dónde va la próxima? Muy bien, muy bien. No, no, muy interesante. Entonces, ahora ya podemos hablar de las características actuales del proyecto, ¿no? Has dicho que, pues bueno, tenéis un depósito. Yo leí 1.4 millones de onzas. Tú has dicho dos puntos y algo, entonces supongo que debe ser entre reservas y recursos que nos estamos moviendo. Es un depósito Paleo Placer y tiene un proyecto dividido en dos etapas. La primera, bueno, todas son un Open Pit, pero la primera es un depósito grande, que son unos seis años. Y luego tenemos esta segunda etapa, que son diferentes satélites adicionales, ¿no? Con la fase uno, que evidentemente tiene mejores economics, simplemente por ser ya también un depósito mucho más grande. Primero, y como esto es un también programa educacional, ¿podrías explicarnos qué es un depósito Paleo Placer? ¿Cuáles son las características y la geología? Sí, un proyecto Paleo Placer es, ¿cómo se explica eso? No sé, en España o en Europa, hay un show aquí de realidad de otros hombres en Alaska que están buscando oro con sus maquinitas en los ríos. Sí. Ellos están trabajando con un depósito plaza. Ah. Y que tenemos acá, es este estilo de depósito, pero tiene un anciano, ¿no? Tiene dos billones de años. Son más o menos la misma cosa. Un río trae el oro hasta la costa y más o menos un delta, ¿no? Sí. Y con este río está moviendo fuerte y tiene energía para mover el oro. Con el río como choque con la mar, en un patio plano, baja la energía, baja el oro también. En esta zona estamos trabajando pero ancianos, ¿no? Este tipo de cosas. Claro, ahora evidentemente ya no hay río, ya no hay nada, simplemente se ha enterrado todo dentro. Muy bien. Sí, todo está muy profundo en la tierra y ha subido otra vez con los movimientos de los continentes, ¿no? Muy bien. Y las características muy buenas de esas, por este movimiento en el río, es más o menos una limpieza del mineral. Antes en la veta, en la sierra, te vas a tener corzo, oro, sulfuros, todos los minerales que vienen con el depósito de oro. Pero todo eso es oxidado y está llevado por el río. Que quedamos en la parte donde deja el oro, es arena, sílica y oro. Está bien limpio, o sea, por el lado ambiental está limpio, no hay nada malo en esto. Y la metodología también es bien fácil porque no hay nada para complicar la construcción. Mucho más simple, ¿no? Entonces entiendo que es todo óxido de oro, ¿no? Por lo que has dicho. Sí, bueno, el oro es solo oro, sí. No está incluido con nada más. Con nada más. Y entonces también, por cómo lo has explicado, puedo entender de que la geología o el trabajo que es de quitar el oro es relativamente simple. Porque no parece de que haya ser una roca muy dura, que tengas que perforar, sino debe ser... Sí, sí es roca dura, sí es roca dura, porque es anciano, está cocido, más o menos sí, está vuelto muy duro, pero está limpio. Es como tienes estas mesas de cotito, ¿no? Blanca, bonita, ¿no? Es un poco como esto, pero con gotas de oro. Con gotas de oro. Es limpio, no hay nada malo. Muy bien. ¿Y realmente las piezas se ven de oro? O sea, ¿ves chicken nuggets o...? No, no son nuggets grandes, son nuggets chiquitos, como de... Más o menos, tú puedes verlos, pero son chiquitos. Chiquitos, chiquitos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y esto ayuda para hacer... porque es tan fino, es tan... ¿cómo se dice...? Distribuido entre oro, que es más fácil para explorar. Si son nuggets grandes, es más difícil para explorar. Claro, claro. Porque por ahí no tienes el nugget... Y no tienes el nugget y entonces tienes nada, sí, sí, sí. Si tienes el nugget, tienes un lay muy alto, pero no sé si está correcto, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, porque está fino y distribuido y más o menos bien, está más fácil. Sí, sí, es un buen depósito, pero la cosa de estos depósitos es que no hay muchos de estos depósitos en el mundo. Pero cuando hay estos depósitos, son grandes. Creo que la estatística es 40% hasta 45% de todo el mundo, de todo el oro en el mundo, viene este estilo de depósitos. Ajá. Pero es como, ya sabes, sur África y un par de depósitos en Brasil, son de este estilo. Y ya que has dicho que son depósitos muy grandes, ¿cuál es más o menos la media o aproximada de qué tan grandes son estos depósitos? Bueno, hay dos proyectos que son muy parecidos de Castelo de Sonos. Sí. Una es, se llama Jacobina, que está en Brasil, es una mina de la empresa Yemana. La otra es una mina que se llama Takwa en Ghana, que es Goldfields. Takwa tiene más o menos 30 millones de onzas. Creo que en Jacobina es 10 a 15 millones de onzas. Esos son grandes. Lo de Sur África, de Witwatersrand, es un paleoplasta pero es un poco más viejo, es un poco diferente en su estilo y es inmensa. No es válido para hacer comparación a eso porque es un monstruo. Pero entonces, y ya hablaremos después, ¿no? Pero entonces vosotros entiendo que creéis que el depósito es mucho más grande que estas 2.5 millones de onzas. Yo creo que sí. Y la parte para nuestras habilidades es para, ok, sí, sabemos que hay, o estamos más o menos seguros que hay un gran cantidad de oro en este depósito. Estamos buscando qué parte de esto está factible, ¿no? Claro, claro. Porque algo va muy profundo y no vale para buscar eso, pero estamos buscando qué parte es factible de todo oro acá. Muy bien. ¿Puedes explicarnos un poco sobre los grados y los económicos del proyecto? Sí, el depósito tiene un grado, más o menos, tú hablaste de las 2 fases que tenemos. Fase 1 es más de 1.3 gramos por tonelada. Fase 2 es 0.9 gramos por tonelada. Con una recuperación metalúrgica de casi 100%, 98%. Todo lo recuperamos. Y con esto, la economía para la economía está muy fuerte. Nosotros tenemos una tasa de return, IRA, de 28% después de impuestos. Muy bien. Un NPV, net present value, no recuerdo eso en español. Sí. De 320.000. Se usa, se usa, no te preocupes. Sí, NPV de 320 millones de dólares. ¿Con qué tasa de descuento está calculado esto, 5 o 8? Esta está con 5. 5. Con 5 descuento y con un precio de oro de 1.550. Muy bien, muy bien. Y con un cambio de reales, en Brasil, a los dólares, 5 de 1. Y la verdad es 5.5 a 6 ahora. Bueno, entonces son unos números muy buenos en el cual el oro, esperemos que no baje de los 1.500. Ahora estamos a 1.800, veremos un poco cómo evoluciona. Pero bueno, yo creo que los números son sólidos a partir de aquí. Sí. He escuchado algunas de tus entrevistas pasadas, ¿no? Y veo que enfatizas mucho en el strip ratio. Entonces, lo mismo, como es un programa educacional, explícanos un poco qué es lo del strip ratio y por qué es tan importante. Sí, el strip ratio es más o menos el ratio de cada tonelada de mineral, de roca mineral con oro, cuántos toneladas de roca esteril tienes que mover. Y en este caso es para cada tonelada de mineral, tenemos que mover 11 toneladas de mineral. Y la importancia de eso es cada mina tiene sus sensibilidades. Claro. Y tú tienes que ver qué parte de esta mina tenemos que estudiar más, porque si equivocamos está en gran error. Entonces, esto es el costo de las minas, porque tenemos un costo total de operación de más o menos 27 dólares por tonelada. Pero desde 27, 16, 17 es mina, porque estamos moviendo muchos minerales, muchos toneladas. Pero el costo del precio del proceso es sólo más o menos 11, 12 dólares. Entonces, si equivocamos 50% con la estimación del costo del proceso, ya estamos afuera de 5 dólares, no hay gran cosa. Si equivocamos 50%, no vamos a hacer eso, pero en el costo para hacer una mina de una tonelada, vamos a ser equivocados por un montón. Con mucho más, y va a ser un gran impacto. Si tienes que ver cada mina, en qué tienes que estudiar más. Y creo que también esa es la fortaleza de mi equipo. Nos vimos en un proyecto y dices, ok, con este proyecto la energía es sencillo, el proceso para sacar el oro es fácil. Pero vamos a buscar el mineral confundo, o tenemos que ser correctos en esto. Mover más tierra, ¿no? Implica mucha más energía, mucho más tratamiento. Entonces, ese punto, si es, digamos, vuestro punto más débil o el punto de mayor estudio que requiere, pues tenéis que estar muy seguros, ¿no?, de eso. Sí, sí, es más segura. Y digamos, ¿el strip ratio que tenéis es el mismo para la fase 1 y la fase 2, o son, cómo son los demócritos? No, es diferente, es diferente cada año. Más o menos, esto es porque estás buscando tu mineral que va a la tierra y va más profundo, más profundo. Claro. Nuestra estimación va hasta 2 kilómetros de profundidad acá, pero nuestra mina es 120 metros, nada más. Pero cuando la ley de mineral es más alto, vale la pena para ser más profundo. Entonces, cuando en primera fase, fase 1, cuando la ley es más alta, en algunas partes tienen una ley de 1.5, 1.6 gramos por tal lado. En esta parte, tal vez tenemos un strip ratio de 13 a 14, y en fase 2 creo que es 6 o 7, porque la ley es más baja, no vale la pena para ir profundo para seguir eso. Claro, claro. Esos son los tipos de cosas que están importantes para entender eso. Entonces, si dices que hay mineral hasta 2 kilómetros de profundidad, ¿implica que estáis planteando, puede a futuro hacer una mina underground? Sí, las dos minas que ya hablé antes, Jacobina y Itacoa, las dos, empiezan como minas de Tacoabierto, y después fueron underground. No vamos a hacer underground con una ley de 1.5 gramos por tal lado, pero hay partes del grupo que tienen mejor ley. Entonces, sí, en mi mente es obvio que como 20 años de ahora. Alguien va a decir, ok, ya entendemos muy, muy bien el depósito. Aquí está la alta ley y vamos a hacer underground aquí. Para mí esto es como porque es 20 años de ahora. Yo no voy a gastar ni un dólar estudiando eso ahora porque estos dólares que he gastado en 15 años de ahora. Claro, claro, claro. Entonces, hablamos un momento de la fase 2 del proyecto donde tienes estos satélites, ¿no? ¿Cuáles son los challenges de trabajar en un proyecto donde tiene diferentes satélites? ¿Da complicaciones adicionales al proyecto? En la fase que estamos ahora, la primera complicación que tienes de eso es más o menos un área más grande que es que vas a la mina, que implica que los estudios ambientales son mucho más grandes. Claro. Y esos estudios son caros también. Y debe ser caros porque el ambiental es tan importante. No, sí, el SG ahora mismo es... Sí. Sí, sí, sí. Pero cuando está... Más o menos todos los estudios casi en esta etapa son por área, ¿no? En esta área tienes que estudiar en detalle. Tiene un equipo de gente cada 10 metros caminando por acá buscando cada cosa, ¿no? Y si tienes esta área doble en tamaño, es doble costo. Claro. Y doble tiempo. Y más tiempo para las autoridades para dar los permisos porque ellas tienen que ser un equipo más grande. Todas las permisos son más grandes. Es posible que en este tema, estamos pensando en eso ahora, compartimos los permisos en dos partes también. Ok, tenemos seis años aquí, tal vez sacamos permisos por eso y después hacer el segundo estudio para los estudios en la fase en el futuro. Esta es la primera cosa. Pero en la parte de operación de la mina, hay un parte de logística, pero no hay gran cosa. Es verdad. Hay chances de... En base desde ahora hasta la mina está en operación, van a ser gente haciendo estudios de optimización que podemos cambiar en eso. Pero yo no vi un gran problema. Solo los logísticos tienen que poner algunos más accesos. Tal vez un poco más camiones porque tienes un camión allá, necesitas una calle, demora para llegar. Necesitas más camiones. Esas cosas son logísticas, no son una gran cosa. Perfecto. Entonces, ahora quiero hablar de un tema diferente porque tú me has dicho que vuestra espacialidad es el desarrollo. Entonces, desde la descubierta hasta justo antes de producción y luego vendéis porque es vuestra especialidad. Entonces, he escuchado que hay muchos rumores de M&A, ¿no? Y hay diferentes juniors que están al lado. Sé que ha habido como un poco de noticias de que ha habido alguna adquisición o alguna joint venture. ¿Puedes explicarnos un poco qué pasa en la área? ¿Cuáles son las empresas que hay? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Por qué hay esos rumores con TriStar? Sí. Los rumores son con TriStar y con todo el sector, ¿no? Hasta hace cuatro o cinco años están hablando que las mineras más grandes no están haciendo suficiente exploración para recuperar sus reservas. Un día tiene que, no hay tiempo para hacer exploración, tiene que comprar. ¿Qué está pasando recién? Estamos viendo algunas compras. Y nuestro, ¿cómo se dice? Peer. The peer company. Sí, parecidas. Bueno. El más parecido a los otros se llama Amarilla Gold. Tiene un estudio de factibilidad, una mina de más o menos millones de onces de oro. Bueno, management, un buen equipo. Esto recién está siendo comprado por un minero de Perú, un minero Rothschild. Y también hay un proyecto al norte de nosotros que se llama Tokenzinho. TZ, porque Tokenzinho es demasiado difícil. Esto fue comprado recién por una nueva empresa que se llama G-Mining, pero antes fui la gente de una empresa que se llama Cambio, que fue grande. Entonces vimos estos, creo que Sabania de Sudáfrica también hizo una gran compra en Brasil. Entonces vimos estas tres compras en Brasil en 2021. Es significativo. Hay gente estamorando. Nosotros no, en ese tiempo, no estamos hablando con nadie porque sabemos que tenemos trabajo que hacer. Más valor para traer a la superficie, traer nuestras acciones, ¿no? Pero es interesante para ver que esto está pasando y que ahora no hay muchos proyectos con más que un millón de onces están tan avanzados, ¿no? Y si alguien quiere, ¿no? Creo que somos los únicos en Brasil ahora. Entonces, ¿vosotros estaríais dispuestos a vender ahora mismo? Y si es así, ¿a qué precio más o menos? Recién el mercado estaba muy bajo. Ya. Ya. Para mí, el idea de una empresa pública de la bolsa significa que siempre está en venta, ¿no? Sí. Porque si comprar las acciones y no es bueno como un CEO de que no, no, no voy a vender. No. Si es mejor para los accionistas, ya está en venta. Pero no estamos buscando un comprador ahora. Pero si alguien viene, I mean, you know, para mí, no sé, me gustaría tener un dólar para las acciones, ¿no? Y pienso que va a tener valor eso cuando tenemos esos permisos de todo eso. Claro. Si tenemos reservas de 1.4 millones de onces con permisos para construir, esto va a tener gran valor. Gran valor. Las acciones, el mercado no da este valor oro por la bajada que vimos en el mercado general. Sí. So, ahora estamos trabajando. Sí, ahora puede que no sea el mejor momento. Veremos a ver si mejora todo, si después de las subidas de intereses y a ver cómo se comporta el oro. Entonces, pues bueno, puede que sea otro momento. Sí. Pero también hay otras opciones. No solo puede ser una venta, puede ser una combinación de empresas. Si hay otras empresas, no necesitan una combinación completa, un merger de empresas. Puede ser interesante con este estilo de combinación. Y nuestros accionistas todavía tienen acceso a Castillo de Sonios y el valor en eso. Y la otra cosa que puede pasar es una empresa más grande. Compran, tal vez, 10 o 20% de TriStar para dar nosotros el dinero para terminar el desarrollo. No, no. Claro. Y después vendemos empresas. Hay varias opciones que estamos mirando ahora. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Ya que ahora has hablado de esto de una posible, digamos, compra, un 10% de una grande, me ha venido un poco a la cabeza la caja. ¿Cómo estáis de caja? ¿Podéis hacer el desarrollo? ¿Podéis seguir trabajando con la caja que tenéis? Sí, tenemos más o menos 5 millones de dólares americanos, que es suficiente para hacer, siga con los permisos, siga con la empresa bien. Eso no es suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Claro. Pero podemos seguir y hacer los permisos con esto. En un mundo perfecto, quiero un poco más, para ser perfecto, para ir creciendo el recurso, para hacer una exploración. Así que siempre tengo un ojo buscando más dinero, pero no es la gente. Con los 5 millones que tenemos podemos trabajar tranquilamente sin presión para tomar mal negocio. Males decisiones. Muy bien. Y un accionista que entrase hoy a Tristar Gold, ¿qué puede esperar en un año de la compañía? ¿Qué noticias puede esperar? Bueno, las noticias grandes van a ser los permisos y los estudios de optimización que estamos haciendo. Esas son las grandes cosas más importantes, creo. Y estoy seguro que este año vamos a seguir perforando, haciendo un poco de exploración también. Para mí esta es más la, como si sea la crema, ¿no? Pero el café, la cosa verdad, es la optimización de la mina y los permisos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar del management. Tú has dicho de que tu equipo tiene mucha experiencia en el desarrollo, ¿no? En toda esta etapa. Entonces, explícanos un poco quién está dentro del equipo y su experiencia o lo que quieras destacar. Ok, ya. Ahora tenemos, bueno, por el trabajo técnico que hicimos hasta ahora, tú eres un vicepresidente, Moshe Rastoffa, que más o menos es el hombre que escribe el libro de geostatística. La verdad, tengo su libro ahí. Él escribe el libro. Es muy bueno. Él hizo todas las estatísticas de geología, el modelo de rocosos. Y para mí esta es la base de todo. Es muy bueno que tenemos un muy buen trabajo en esto. Pero ahora estamos cambiando, como dice. Ya tenemos esto. Otro vicepresidente se llama Andrew Grant, que es vicepresidente de Sustenibilidad. Más o menos los permisos ambientales, nuestra comunicación con las comunidades, todo eso. Y Andrew tiene hace 20, 25 años haciendo eso en todo el mundo, ¿no? Y lo bueno es él habla portugués, no habla portugués. Él ha sido ese trabajo conmigo en Ecuador, en Perú. Yo sé, él ha trabajado en Centroamérica, en África, en Papua New Guinea. Y la verdad que me gusta es escuchar a él, que siempre hay trabajo que hacer, pero este proyecto parece ahora lo más fácil. Porque la comunidad que tenemos es, son amistables, entienden la minoría, no son contra la minoría. Eso es muy importante. Sí, eso es bien importante. Y son abiertos para hablar siempre nosotros y quieren trabajo, pero también tienen trabajo. Entonces, el rol de Andrew ahora es lo más importante. Sí, ahora mismo. Bajo él tenemos nuestro muy buen equipo en Brasil. Todos los brasileños no tienen ningún expat en Brasil. Los profesionales brasileños son muy buenos. Entonces, tenemos nuestro equipo de geólogos ahí. Un jefe y vicepresidente, Fabio Mosa, tiene mi edad, 55 años más o menos. Tiene mucha experiencia. Sabe cómo hacer las cosas y también sabe cómo funciona con la comunidad. Es importante. Y él tiene su equipo de geólogos joven. Y el otro lado tenemos un ambientalista que trabaja con el ambiente, los EIA, Los Ángeles, y su equipo que está creciendo ahora. Eso tenemos. Más o menos el equipo técnico, el equipo de permisos ahí ahora. El equipo técnico, tal vez están disminuyendo. No, eso es igual. Pero el otro está creciendo, haciendo más importante cada día. Y a partir de eso, tenemos más o menos los equipos. Y yo estoy muy tacaño con oficinas y todo. No tenemos una oficina en la empresa casi. Todos trabajan en el proyecto. Y ya está. Y tenemos un director también de la empresa, The Tristock, que está en Brasil. Es un abogado de la empresa de los abogados más grandes de Brasil. Él ayuda mucho con la parte legal en Brasil, que está diferente de mi experiencia en Perón, Ecuador, la cultura de... Muy bien. Sí. Luego, cuando hablaremos un momento del país, porque la vuestra es la primera empresa que entrevistamos que está trabajando allí. Y entonces te pediré que hagas cinco céntimos, digamos, un poco de cómo es la legalidad allí. Entonces, quería preguntar cuál es más o menos el porcentaje de acciones que tenéis el board o los directores y si tenéis institucionales dentro. Sí, más o menos nosotros decimos que entran directamente en los directores o en las rentas, no sé, 12, 15 por ciento de la empresa. Muy bien. Pero si incluyes amigos y familias, está en 25 por ciento. Ya, ya, ya. Es casi 25, ¿no? Es casi 25 por ciento. Muy bien. Muy bien. Bueno, un buen skin in the game. Un buen skin in the game. Sí, exacto. Cuando yo entré a la empresa en enero de 2016, no fui dinero en la empresa. Solo decimos, ok, ya todos van a trabajar sin dinero. O no buscamos dinero y trabajando sin Inversores, inversores, inversores y te nuestro dinero. Pero vamos a pagar los huelos de todos, pero pedimos, por favor, que despertemos la empresa. Y todos hicieron, a mí igual a dar un poco por ellos, pero yo quiero que todo está esta como dueños, no no quiero un gerente haciendo decisión. ese es mi día, mi trabajo pero ya cinco me voy pero quiero que él sienta y piensa como un dueño claro, claro eso creo que es muy importante en una empresa que está o en exploración o en desarrollo y sobre institucionales ¿quién tenéis de institucionales dentro de la empresa? sí los dos más grandes son más o menos tenemos 30-35% en instituciones los dos más grandes son US Global está un hombre se llama Frank Holmes en Texas ahí tiene 15-15% de la empresa y después Gold 2000, que es una empresa de Zurich, de Switzerland ahí tiene más o menos 10% de la empresa esas son las instituciones más grandes y hay otros que vienen ABC, World Bank of Canada también tiene como 5-6% muy bien vamos a pasar ahora al país como te he dicho es la primera empresa de Brasil entonces ¿cómo es Brasil para la minería? ¿cómo de diferente? tú has dicho, ¿no? tenías experiencia en Ecuador ¿cómo de diferente es respecto a otros países de Latinoamérica? y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia sí cuando yo entré a Brasil para trabajar en esto nunca he trabajado ahí antes alguien explicó a mí creo que es una bien explicación que no piensa en Brasil como un país piensa en Brasil como Europa ¿no? los estados en Brasil son muy poderosos son muy poderosos independientes sí y hay estados con no sé imposible para hacer una mina un poco eso lo había escuchado mucho de Argentina que hay pues provincias mineras muy fuertes y que permiten todo y otras que no puedes hacer nada ¿no? entiendo que Brasil funciona parecido sí sí es como nosotros somos en Pará que es uno de los estados los dos estados más de la minería Pará y Minestres pero Pará yo creo que es la más grande y es más lejos de todo también está pero que yo vi ahí es es la gente en los pueblos en las ciudades en el gobierno del estado todos entienden que hay minería todos tienen alguien en su familia que trabajan en minas tal vez ellas están en otras cosas pero alguien en su familia va a estar trabajando en minas eso es bien los beneficios entiende que es parte de la vida no están contra la minería entiende que cómo va que hay beneficios ¿no? en comparación de un país como Ecuador esto no pasa y la gente del gobierno no entiende las minas tú hablas con cualquier persona en la calle o en la comunidad en la sierra ninguna de ellas van a tener un familiar trabajando en minas no van a entender los beneficios y si alguien está tratando para hablar de las malas partes minas ellas no tienen su propia mente las buenas partes es más difícil en un lugar como Ecuador para hablar de minería en una conversación normal no por eso yo he visto en Parastate donde estamos está muy bien está el Estado el gobierno las autoridades ambiental de minas está bien para trabajar cuando queremos algo que va más rápido tú puedes llamar o tenemos nuestros contactos que dicen ok ya sí sí estamos ahora y es trabajar más rápido la única cosa es que antes fui Chile y Perú los mejores lugares pero todos cambian con sus políticas y esos dos son un poco más difíciles ahora pero sí sí Chile y Perú han cambiado parece un poco hacia la izquierda parece que los presidentes pues ya no son tan amigos o quieren cargar más a las mineras puede que las cosas hay muchas protestas no no en cambio bueno de Brasil no escucho nada entonces no sí está bien no tenemos ningún problema ahí está bien un buen lugar para hacer minas está en el lugar correcto está en Nevada bien California overall entonces básicamente la última pregunta ¿cuál crees que es el mayor riesgo que tiene TriStar Gold para desarrollar el proyecto y qué estáis haciendo para mitigar el riesgo aparte del precio de oro el mercado general eso no lo puedes controlar aún sí no lo puedes controlar eso no el mejor el riesgo también para una empresa como TriStar el riesgo porque tenemos un proyecto y si alguien encuentra una rana en peligro o algo así o o parimos la confianza de la comunidad yo creo que la parte como las ranas es un problema pero estamos estudiando todo eso bien y no tengo problemas ahí para mí el mejor riesgo es parirme la confianza de la comunidad porque tenemos una buena relación y yo sé que es con años de trabajo tienes una buena relación pero tú puedes ponerlo en 10 minutos si si tú haces algo equivocado pero es todo eso confianza rápido tienes que estar trabajando con esto todavía porque yo tengo mi mente en todo el mundo en Brasil en todo el mundo si la comunidad cerca del proyecto quiere la mina vas a tener la mina la comunidad no quiere no vas a tenerlo eso es no es un que este proyecto es todos los proyectos porque la gente en el gobierno en el capital van a escuchar los quejos de la gente que vota está muy bien que tú como director de la empresa tu mayor concern pues sea o mayor peligro pues sea realmente posiblemente con la comunidad entonces quiere decir que el proyecto técnico pues lo tienes muy seguro estás muy segura de todo el proyecto que habéis desarrollado y no tienes ningún concern allí que todo está bastante cerrado no, sí no tengo nada siempre hay cosas que vas a cambiar siempre pero pero sí no tengo para tener esa base de recorso de nuestro mostro yo confío es es más confiable que puede ser el recorso de oro está en el tierra y cambiamos las cosas de manera para sacarlo pero es ahí esa es la base de todo el trabajo técnico y estoy bien confiado estoy mucha confianza en esto muy bien muy bien pues nada simplemente quiero agradecer tu tiempo quiero realmente decir a la audiencia que aunque no lo parezca no es tu lengua materna al español que muchas gracias para hacer el esfuerzo creo que toda la audiencia va a valorar el hecho de que una persona que habla inglés ha hecho el esfuerzo para ser entrevistada en español y poder compartir y explicar la historia de Tristal Gold a la comunidad hispanohablante espero poder charlar contigo cuando salgan los permisos cuando las cosas vayan evolucionando dentro de la compañía y simplemente si quieres un último minuto para dirigirte a la empresa a la empresa perdón a la audiencia un último final no solo que para mí es una las inversiones en oro y las empresas de oro no son para todos pero en los tiempos que vivimos ahora es mi mente es una cosa que todos tienen que saber un poco de esto ¿no? las currencies son un poco locos ahora las bitcoins quién sabe qué va a pasar con esto pero oro siempre va a ser oro sí es lo único que mantiene el valor a través del tiempo sí sí pues muchas gracias Nicolás ok muchas gracias a todos este podcast no deja ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas en este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo si crees que el contenido vale la pena por favor dale me gusta suscríbete al canal y compártelo soy Amadeu Bonet bienvenido a charlando de minas